Margarita es la historia de una mujer que se cansa del tedio que representa ser prostituta y estar condicionada a un montón de cosas. En este caso particular, porque el cine funciona con problemas determinantes o con problemas puntuales, es un proxeneta que la controla, pero además ejerce sobre ella una presión de tipo psicológico, emocional y un montón de cosas que construyen el universo de un personaje agobiado por su vida en ese momento. Hace cinco años desde que lo conozco. Margarita nació, digamos, como trabajo de grado mío, con varios amigos que comprobamos que para hacer cine hay que trabajar no solo con amigos, sino con amigos responsables, con amigos con los que tengas una identidad y una forma de hacer cine que sea como compatible con la tuya. ¿Qué es lo que quiere? El tratamiento que hemos pensado desde la dirección de fotografía en relación a Margarita es un tratamiento que acompaña al personaje, que ayude a contar esa historia, que Andrés planeó en ese guión y que es de una mujer que busca cambiar su monotonía. En ese sentido, nos ha tocado también lucharnos por una fotografía que no necesariamente es la más purista, pero que tenga una buena factura y cumpla su cometido. Es decir, vamos a rodar en el centro de Medellín. Eso conlleva que poner muchas luces cambia también la dinámica de los espacios y de pronto no es la mejor fotografía para esta historia. Pese a que surge de las aulas, nosotros hemos querido ir más allá, es un trabajo profesional, lo sentimos como un trabajo propio del cual queremos, pues es la carta de presentación de nosotros ante unas ganas de contar historias, de narrar a través del audiovisual. Es un trabajo de gente apasionada por el cine, que la universidad es un apoyo para eso y que es el punto de partida para nuevas historias. En estos momentos Margarita busca terminar su financiación con base en una investigación profunda y un compromiso total de quienes apoyamos este proyecto. La estrategia de financiación apelará a un modelo en el que nosotros creemos que es el crowdfunding, que es algo así como la financiación colectiva, y es un modelo en el que muchas personas pueden aportar para hacer una idea posible, una idea que les guste a un montón de gente, se puede devolver la realidad y cada uno pone su granito de arena.